Y llegó el momento de las historietas argentinas de la mano de Eduardo Zurdo Y aquí tenemos el lápiz parlante, así que bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un amigo Acá volvimos con el lápiz parlante después de ese apagón misterioso que hubo Sí, que de hecho nos quedó por la mitad esa fecha patria, ¿no? Porque iba a venir un... Pero va a haber más fecha patria, así que vamos a volver con ese personaje que quedó ahí Que no vamos a decir cuál era No, no, todavía no, hoy estamos en otra cosa Y este fin de semana me topé como una efeméride que me llamó mucho la atención Que el 8 de junio fue el Día Internacional de los Océanos Ah, mirá, hay día para todos Sí, claro, obvio Y pensando ya en el lápiz parlante, directamente me disparó a este señor que está acá al lado Océanos, aventura, así que por eso hoy vamos a hablar de El Gran Corto Maltés La creación y obra maestra, ¿eh? De Hugo Pratt Tenemos ahí un barco Tenemos acá un montón de conexiones ¿Qué tenemos acá? Tenemos moneditas de oro Sí, sí, escenografía comestible que calculo que terminamos y van a desaparecer Uy, qué bueno Como los tesoros del Corto Maltés Bueno, nos vas a convidar, Estilo Sí, obviamente Bueno, para el que está escuchando ahí del otro lado Cuando subamos esta columna maravillosa va a poder apreciar toda esta escenografía excelente Porque me encanta la escenografía del lápiz parlante Bueno, gracias Espero no excederme Vamos a necesitar un estudio más grande, me parece Me parece que en la próxima necesitamos otra mesa No, no, prometo algo más chiquito para la próxima Bueno, contanos de Hugo Pratt, del Corto Maltés Sí, primero quiero hacer una aclaración Sí Que Hugo Pratt es italiano Pero como trabajó como 10 años acá en la Argentina Y más con Westergel Y creó muchos personajes acá en la Argentina Sí Como Ernie Pye, que una vez hablamos Como el Sargento Kirk Creo que se merecía un espacio dentro de la historieta acá en el lápiz parlante Claro que sí Para hablar del Corto Y también porque el Corto tiene algo de Argentina, tiene mucho Aparte de sus aventuras, se gestó acá en un amor en la boca, el Corto Maltés Ah, mira Entre un marinero británico y una gitana Que le decían la niña de Gibraltar Pero el Corto nace en Malta, en la isla de Malta Por eso es el Corto Maltés Ah, mira Claro Así que tiene mucho de argentino el Corto Maltés ¿Cómo es esa historia entre la gitana? ¿Cómo es eso? Un amor, un amor fugaz de puertos ¿Eso inspiró a Hugo Pratt a escribir el Corto Maltés? No, el Corto Maltés nace en Italia Sí La edición del Corto Maltés Porque cuando se puede trabajar acá 10 años, allá por el 67 Alguien le propone reeditar los personajes que había sacado acá en Argentina Pero con su revista, Sargento Kirk Y ahí nace el Corto Maltés Pero yo te decía que el nacimiento del Corto Maltés personaje Ah, personaje Se gesta en la boca, en un amor de puerto Y por eso Las características del Corto, bueno, es aventurero Es muy romántico Tiene su nombre de palabra Ama la libertad Y cualquier cosa que esté en contra de la libertad Él va a estar ahí al Corto para meterse en sus aventuras Es un tipo de palabra, de honor, digamos Es como un marinero, ¿no? Por lo que veo Es un marinero Tal vez en algunos momentos está entre el límite de lo bueno o de la ley Y un poquito se va para este lado Pero no es un pirata ¿Y cuáles son algunas de sus aventuras, por ejemplo? Oh, las aventuras, creo que Yo, se me había ocurrido hacer, digamos Si nos imaginamos una licuadora Metemos un poquito de Indiana Jones Otro poquito de Piratas del Caribe O esas películas de la momia Y metemos literatura Como Zimbate el Marino Asesinato el Oriente Express Y un poco de Las Mil y Una Noches Mezclamos todo eso Y salen las aventuras del Corto Maltés Mirá vos, qué mezcla Sí, sí, sí Es todo eso Y muchas aventuras por todo el mundo Por todos los mares Por todos los puertos Dejando amores Porque como es tan amante de la libertad El Corto no lo ata nada Ni un amor, ni una patria Solamente la aventura Vos decías que nos comentabas afuera Cuando nos contabas de Hugo Pratt Que bueno, un poco tiene de Corto Maltés Hugo Pratt Porque obviamente estuvo en Buenos Aires Estuvo en Italia Estuvo en Suiza Estuvo en varios países Estuvo en Inglaterra Sí, estuvo en España Estuvo en muchos lugares del mundo Creo que por eso es la obra maestra del Corto Maltés Obviamente Pratt hace todo acá Dibujo y guión Ah, eso justo te iba a preguntar ¿Cómo era en este caso del Corto Maltés? No, esto 100% Hugo Pratt Y bueno, en Europa Ícono del cómic Europeo Pratt Es un ícono en el cómic Claro También, bueno, quería decirle que en las aventuras Aparte de aprender geografía Se cruzó con un joven Stalin Ah, mira Claro Se cruzó con el varón rojo Porque el Corto Maltés Está inspirado en las primeras tres décadas del siglo XX Claro Tiene pequeños reenvíos con la realidad Claro, sí Con las revoluciones Con las peleas Las guerras Él estuvo en la Primera Guerra Mundial Estuvo presente cuando el varón rojo El famoso aviador de la Primera Guerra Mundial El Mundial fue abatido Y él estuvo El Corto Maltés estuvo presente Estuvo presente en la Patagonia No sé si saben que En un momento Estuvieron los bandoleros esos norteamericanos Como Como llaman Sunda Kit Y Bad Cassidy Que eran esos bandoleros Que Ladrones Creo que hasta León Gieco hizo Un tema de los bandidos rurales Sí Bueno, ahí estuvo metido también el Corto Maltés ¿Y en qué años más o menos Aproximadamente salían estas ediciones de Corto Maltés? Y esto salió del 67 Y salió bastante tiempo Entrado los 70 Hubo algunos parates Hasta creo que el 89 Por ahí salió Corto Maltés Ya Hugo Pratt Falleció en el 95 Claro Pero hay gente que lo siguió Lo siguió haciendo nuevamente Creo que también hay ediciones Audiovisuales del Corto Maltés, ¿no? Sí Sí, sí Lo que decía Hugo Pratt Que Si él fallecía Esperaran 20 años Para que el Corto vuelva A salir Una cosa de él Pero hablando de esas animaciones Sí, son muy buenas A mí me parecieron buenas A mí me parecieron muy buenas Creo que son ediciones italianas Y son tal cual Estas historias Son tal cual Así que A mí me parecieron muy buenas Esas animaciones Las podrías llegar a recomendar Sí, sí, sí Se respeta mucho la obra de Pratt Acá Las historias Las aventuras Sí, sí Y uno que recuerdes en especial Primero, ¿cómo te ha llegado Vos el Corto Maltés? Además de ser un fanático Interesado por las caricaturas Por la historieta ¿Cómo te llega el Corto Maltés? ¿Y qué cosas? ¿Qué historias recordás en especial? Bueno, el Corto Maltés Se editaba en Fierro o Scorpio Ahí me llega por ahí Y después, bueno Me interesó tanto este hombre Con esa mirada Con ese cigarrillo Ese gorrito Que, bueno Empecé a buscar Y bueno Encontré estas ediciones Que son muy buenas Claro Y alguna historia Así que recuerdes Nosotros queremos hurgarte Y que nos cuentes Alguna en especial Que recuerdes Del Corto Maltés Para saber más o menos Cómo era, ¿no? Cómo se manejaba En realidad El objetivo Supuestamente Era un tesoro Tal vez fue a buscar Las minas del Rey Salomón Pero el objetivo No era ese Era una excusa Para una aventura Y conocer otros continentes Era una excusa Para él No para su amigo Como decía antes Que como es Tan hombre de palabra Y tan honor Rasputín Que es lo anti Corto Maltés Porque es codicioso Y puede llegar a matar O es muy avaro Pero como Rasputín Lo salvó de una En la balada del Mar Salado A Corto Maltés Él sabe que le debe Que le debe La vida Entonces En algún momento Le va a pagar el favor Y después, bueno Hay unas historias En Buenos Aires Se meten En una logia De prostitución Porque le dio la palabra A una mujer Que iba a ir a buscar A su hija Que estaba metida En esa trata de blancas Y se mete En el Buenos Aires Del 1920 1920, perdón O sea Todas las historias Rondaban más o menos En esos años O sea Del 1920 Después estuvo En algunas guerras En las guerras En las revoluciones rusas En todo lugar Donde él Veía que la libertad Estaba en peligro Siempre estaba Ahí el Corto Maltés Aparte Tal vez El dinero Que encontraba De esas aventuras Tipos piratas Se lo daba A los revolucionarios Para que Puedan Sacar a ese tirano ¿No? De ese pueblo Y obviamente Los amores Hay uno Muy bueno Un amor Con Esmeralda Que es una chica De cabaret De esa Buenos Aires De los cabare Como lo de Hansen ¿No? Como dice el tango Sí Que ahí me quería meter Quería poner una cosita Sobre el dibujo Que viéndolo como Lo hacía Nerni Pai Muy detallista ¿Se acuerdan? Todo demasiado Sí Ya acá Pasando 12 años Un poco más Es más estilizado El dibujo Pero me llama la atención Que no pierde Las expresividades De los ojos De la forma Y es tan simple El dibujo Y hay una historia Cuando Esmeralda Le pregunta Al corto Si alguna vez Se había enamorado Y vos lo ves En los cuadritos Y son miradas Nada más Y vos ves Que en esas miradas Se están diciendo Todo Me fascinó Miradas Que están hablando De pasión De que Ella está esperando Que se lo diga Que es ella La enamorada Pero son totalmente Miradas En los cuadritos Las viñetas Claro Pero no se lo va a decir Porque bueno Entiendo que Por lo que nos contás Él no se ata a nada Entonces no No, no Y se lo va a guardar Y se va a ir Y se va a ir Con su barco O con lo que tenga Que irse Y la va a dejar A Esmeralda Con su boquilla Fumando Y las expresiones Son Lo que decía Pratt Que el corto maltece Es literatura dibujada Yo los invito A que A mí me parece Muy expresivo Y muy Muy aventura Pero aventura De la buena Como la literatura Como lo que dije El Oriente Expres O Sinbad O Moby Dick Esa clase de aventura Que te atrapa Me quedé pensando En esto De que Bueno De esta concepción De libertad Que tenía este personaje Que seguramente Era la que tenía También este principio Que tendría Hugo Pratt Y que seguramente Trataba De inculcar En sus Viñetas Me parece muy interesante Esto de que Bueno Todo el dinero Lo ponía en pos De la revolución Había una Una mirada política De ponerse de un lado Para ciertas ocasiones Y esto de los amores En los puertos Me parece En especial En el de Buenos Aires Que se traían Todas estas mujeres Engañadas A trabajar Sí Estaba denunciando algo También También estaba denunciando algo En un momento Que por ahí Eso ya había pasado Había quedado en un pasado Y que directamente Se había tirado Bajo la alfombra ¿No? Digo Nadie habló De esos burdeles De hecho Hasta hoy en día Creo que tampoco Se habla De esos burdeles Que hubo Y toda esa cantidad De mujeres Que han venido Engañadas De diferentes nacionalidades Y por eso Me resulta hasta tierno Que cuente Esta historia De amor con Esmeralda Porque obviamente Seguramente Esmeralda Muy en el fondo Sabía que Su vida Iba a ser siempre La del burdel ¿No? Claro Sí Está muy retratado También ¿Se acuerdan La película De asesinato En el La de Lisando La Torre? Sí Que venían las extranjeras De Rusia Y todos esos lados Bueno Esa época Más o menos Retrata El corto Y la verdad Que es perfecto Lo que está diciendo Está denunciando Esa migración De chicas Para que terminaban En los burdeles Y ahí El corto Tenía que Dar su palabra Que le había dicho A su amiga Y la iba a rescatar A esta chica ¿Y hay algún Dato ahí De esos de color Que siempre Nos traes En las historias? Sí, sí Por supuesto Sí, sí Si me dan Un tiempito Bueno Ya dijimos Que es un ícono Y cruzando Del otro lado Del continente Fue inspiración Para grandes guionistas De la talla De Frank Miller Sí Si digo Frank Miller Digo Sin City 300 Batman El regreso Del caballero De la noche Ese guionista Muchas veces Dijo en reportaje Que fue Inspirado Por las aventuras Y por la La pluma De Hugo Pratt Así que Ganó premios Pero que ningún Historietista Ganó Es muy conocido En Europa Es un ícono Es de culto Hugo Pratt Y también Bueno Otros datos de color Que Christian Dior Sacó una línea De perfumes Corto Maltés Y también Una línea De relojes Así que A ese nivel Era ese Famoso El Corto Maltés Mirá vos Qué interesante Eso último Es lo que un poco Lo bastardea La historia Pero bueno Creo que el corto Si lo ve Donde quiera que esté Hay un poco ya Hay injusticia Para ancianos No, no, no Por ahí el perfume es rico Ponerte a pensar en eso Sí También dicen que En los 70 En Europa Italia De todo eso El arito en el hombre Se inspiró en el corto Maltés Bueno Acá llegó Por los 70 En los 90 Claro Lo vemos Sí Mirá vos Y si tengo Dos minutos más Pero tenés Por favor Quería comentar Que a mí me pareció Al leerlo Porque acá traje Una historieta De Milo Manara Que es Otro historietista Que se dedicó A la historieta Al dibujo erótico Ah, mirá Italiano también Pero por qué lo nombro Porque Ya cuando Prat muere Él hace un tributo A corto Maltés Y la ves Sí La chica muy sugestiva acá Sí La ves en una playa A Esmeralda Con su boquilla Muy sensual Y aparece Rasputín Este amigo enemigo De corto Y le pregunta ¿Qué estás esperando? Y ella le dice Lo mismo que vos Y empiezan a aparecer Todos los personajes De todas las aventuras Del corto Y en un momento Rasputín se aleja Y se quiebra Y la verdad que Leer esa historieta Como ya sabiendo Que nunca más Va a volver el corto Este Te pone La piel de gallina No, no Se lo hizo cuando Pasó la inmortalidad Claro Fue un tributo Y ahí Esmeralda Esperándolo Y nunca va a volver No, me mató Esa situación Bueno, necesité Dar piel de gallina Sí, sí La verdad que sí Pero todos los personajes Y Rasputín Que es tan codicioso Ahí se quebró Esperaba a su amigo No, no lo puedo decir Porque me agarra No, increíble fue Muy bueno Me dejaste Bueno, ahora Como siempre sorprendido En este momento Mirá vos Muy bueno Yo los invito A que lean el corto Maltés Porque van a pasar Un buen momento De aventura Y todo eso Y se van a emocionar Supuestamente Sí, seguro Seguro Qué bueno Eduardo Muchas gracias Pero tenés un final Imagino Sí, obviamente Y también lo voy a Hoy estoy con todo No, no Para irnos Elegí un tema Y le quería pedir un favor Tanto a ustedes Como a los oyentes Que presten atención A la letra Porque nos vamos Con dos íconos De la música popular Jairo Baglietto Cantando La balada Del corto Maltés De la música